Nos reencontramos una vez más queridos amigos para compartir este resumen semanal de noticias de tranqueras. Desarrollaron sus tareas en la localidad las mesas volantes de la oficina electoral departamental. Este fin de semana estuvieron los funcionarios de la mencionada dependencia en nuestra localidad realizando trámites de inscripciones, traslados y renovaciones de credencial cívica. Teniendo en cuenta que el próximo año es electoral, esa dependencia del Estado ha dispuesto un amplio calendario de visitas a nuestra villa así como a todas las localidades del departamento. En tranqueras las mesas volverán a atender, atención, los días 17 y 18 de abril en el local de la escuela número 3 en el horario de 9 a 17 horas. También realizarán trabajos en nuestra villa en dos ocasiones durante el mes de septiembre de 1993 y en marzo y abril de 1994. Recordamos a quienes cumplen 18 años antes de las elecciones nacionales del 27 de noviembre de 1994 que para obtener credencial cívica deberán presentar cédula de identidad u otro documento que contenga fotografía y partida de nacimiento la que puede ser gestionada con anticipación en la Junta Local de Tranqueras para personas nacidas en cualquier seccional del departamento de Rivera. Reiteramos que la próxima actividad de las mesas volantes de la oficina electoral departamental en Tranqueras está prevista para los días 17 y 18 de abril. Finalmente la Intendencia Municipal de Rivera dio comienzo a los arreglos de calles de nuestra localidad. Los trabajos comenzaron a mediados de la pasada semana iniciándose las tareas desde el tramo que una ruta 30 con 18 de julio frente a las viviendas de Mevir 2 y continuará por Boulevard 18 de julio las calles que circunvalan Plaza de los 33, Boulevard Blas Basualdo, Calle Químico-Farmacéutico Mario Brum, María Abramo y San Martín. Los planes trazados son el relevamiento total del material asfáltico que aún resta en las calles, su compactación, luego colocación de material de cantera como balasto, pedregullo y material fino para finalmente proceder al riego con material bitumínico. En estos primeros días de labor la Intendencia Municipal de Rivera ha dispuesto el desempeño de tareas por parte de motoniveladora y cilindro compactador, mientras que en la presente semana estarán en la localidad camiones para carga del material de cantera necesario, así como camión regador y otras maquinarias a tales efectos. El único temor existente entre los técnicos municipales es el estado del tiempo ya que cada lluvia entorpece la buena marcha de las obras. Nos explicó el secretario de la Junta Local de Tranqueras, señor William Ferrao, que no se puede hablar de plazos de finalización de las obras, pues ello dependerá de una suma de factores externos ajenos a la voluntad del municipio. De esta forma, amigos televidentes, Tranqueras concreta una de sus más caras aspiraciones de la actualidad. Ahora, esperemos que la calidad de la obra esté acorde a toda la paciencia que debimos tener, sin otra opción, los tranquerenses durante todos estos años. Bienvenida pues la obra. Dictarán cursos de decoración de ambientes en el Artigas Fútbol Club. Los mencionados cursos tienen corta duración en días, dictándose clases de tres horas diarias, es pidiéndose certificados a todas aquellas personas que finalicen con éxito los mencionados cursos. Esta actividad está a cargo de la profesora Gardenia Ribeiro, y las personas interesadas podrán informarse e inscribirse en el gimnasio del Artigas Fútbol Club este lunes durante toda la jornada. La Junta Local de Tranqueras comunica que entregará canastas el día jueves 25 del corriente, en único día, mientras que el viernes 26 se procederá a entregar las mismas en la localidad de Paso del Cerro, también en única jornada de entrega. También comunica la Junta Local de Tranqueras que a partir de la próxima semana se estará cobrando la contribución inmobiliaria urbana en la dependencia local, no conociéndose aún el vencimiento de la primera cuota, pero se estima que el plazo será prudencial, por lo que los contribuyentes podrán concurrir con tiempo, evitando las típicas aglomeraciones. Vamos a la pausa del programa y continuamos informando. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emborio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza, sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Pare, entra y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Portland Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Molería Tauro, venta de muebles nuevos y usados, y todos los artículos para el hogar. En Molería Tauro, seguramente usted hará su negocio. La Viruta no es un supermercado, pero tenemos todo lo que se busca, y con la variedad que usted merece. Productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general. Y en este verano, deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad. La Viruta, la de los precios súper bajos, 18 de julio y las piedras. Con total éxito y en un espectáculo lleno de coloridos, se llevó a cabo ayer domingo la fiesta criolla anual del Artigas Fútbol Club, evento con más de 20 años de realización. Hubo lugar para el desarrollo de una penca de alto nivel por la categoría de los parejeros participantes, también se destacaron las jineteadas en vacunos y equinos, y todo matizado por un completo servicio de cantina, parrillada, asado con cuero, sorteo de un potro entre todos los presentes y otras muchas atracciones, en esta jornada del domingo en el abasto municipal de Tranqueras. El Club de Leones de nuestra localidad continúa su tarea en procura de encauzar una nueva gestión con el aval de todas las instituciones para ser presentada ante el directorio de AFE tendiente a dar solución a la falta de barreras u otro tipo de señalización preventiva en el cruce de la vía férrea con calle Químico-Farmacéutico Mario Brum, donde se han producido accidentes de tránsito de características alarmantes por su espectacularidad. Con el saludable y muy bienvenido restablecimiento de los servicios del 30 Coma, el problema de los pasos a nivel de AFE dentro de la planta urbana cobra nueva vigencia. De este modo, las fuerzas vivas locales por sugerencia del Club de Leones elevarán en los próximos días al directorio de AFE una reiteración de lo ya solicitado muchas veces en procura de que no pase lo de otras ocasiones. Después que ocurre el accidente, la población recibe el compromiso de las autoridades de una pronta solución. Hasta ahora nada se ha hecho, pero confiamos igualmente en que esta nueva gestión dé sus frutos para tranquilidad de todos. Continúa la construcción del plan de viviendas de Medir Tranqueras 3. Esta obra incluye 100 soluciones habitacionales y está ubicada en prego donado por el señor Lorenzo Valerio, titular de la empresa Finza, en un área que abarca desde calle Tranquites Orientales hasta las proximidades de calle Las Piedras dentro de la planta urbana de la localidad. De este modo, Medir continúa con sus tareas de brindar techo a los sectores más necesitados ahora con este tercer plan en nuestra villa, plan que cuenta con la supervisión del arquitecto director Omar López Llanon. Sobre el sistema de ayuda mutua que aplica Medir y otros detalles nos explica la promotora de este plan 3, asistente social, Patricia de la Rosa. Bueno, la ayuda mutua es una... es la base de todo el funcionamiento de toda la filosofía de trabajo que tiene la institución. Este año pasado Medir cumplió 25 años y siempre uno de los ejes de su trabajo fue justamente la ayuda mutua. ¿Qué es ayuda mutua? Bueno, como que nos llevaría muchos minutos, ¿no? Explicar, digo, pero básicamente es entender que el trabajo de una persona sola no significa nada, que si todos trabajan juntos, todos cooperan de la misma manera, pueden llegar más rápido y de mejor forma al objetivo, que en este caso es la vivienda. Digo, ayuda mutua no pasa solamente por trabajar en conjunto para hacerse su vivienda, sino pasa también por entenderse en la obra, por tener una conducta solidaria hacia el otro compañero en la obra, por colaborar en las interrelaciones, o sea, por llevarse mejor. Lo que yo le digo siempre a la gente en la obra es ustedes en definitiva van a vivir todos juntos, están formando un barrio, entonces tienen que empezar desde ahora a mamar lo que es la ayuda mutua, ¿no? El colaborar el uno con el otro, el tratar de ser honestos para buscar entre todos soluciones frente a problemas de cada uno o, en este caso, grupales. ¿Trabaja toda la familia en este tipo de obras de Medir? Sí, nosotros lo que no permitimos en obra son los menores de 18 años. Digo, frente a alguna situación se hacen excepciones, ¿no? Pero nosotros no autorizamos la presencia de menores justamente por el comportamiento o por los cuidados por el caso de algún accidente que pueda existir. Si bien esto es bastante discutido porque conocemos menores, y más en los medios rurales o casi rurales, menores de 15, de 14 años que hace muchos años que están empuñando un arado o trabajando firme en la chacra o en los arrozales o donde sea. Pero digo, es una disposición de la institución que la tenemos que cumplir. ¿En el cómputo general las horas que desempeña la mujer valen lo mismo que las del hombre? Sí, exactamente. Nosotros en este momento estamos haciendo turnos de 4 horas y media y los domingos de 4 horas. La mujer y el hombre trabajan parejo, ¿no? La única diferenciación que se hace es en el tipo de trabajo. Se busca que la mujer aporte sus horas, que tenga un rendimiento aceptable en obra, entonces muchas veces se busca un trabajo más liviano. Y también nos encontramos que muchas veces la mujer trabaja tan a la par del hombre que no es necesario buscar un trabajo más liviano, sino que puede cumplir todo el trabajo de obra. Este plan 3, ¿está en la etapa de preobra o se están cumpliendo las 96 horas mensuales? Bueno, todavía estamos en la etapa de preobra. Hoy justamente en la asamblea se decidió que vamos a hacer unas horas de preobra, unas horas más de preobra para iniciar. Y bueno, pienso que en abril vamos a evaluar cómo está yendo la preobra y marcar ya una fecha de iniciación de obra. ¿Ya está determinado el número exacto total de viviendas y el número de dormitorios que va a tener cada una? Sí. Son 99 viviendas. Tuvimos, 99 llegamos hasta hace un mes más o menos. Tuvimos una donación de más terreno del señor Valerio, que me parece importante resaltarlo. Y podemos llegar así a un plan de 99, que es un plan muy grande, ¿no?, de viviendas. En cuanto a las cosas que tiene en cuenta MEBIR para la selección de las personas a ocupar viviendas, ¿está el aspecto económico, el social, el número de hijos? Sí, nosotros tenemos un criterio de selección, que básicamente lo decimos trabajadores rurales, familias numerosas, pocos ingresos y viviendas insalubres. Ahora, también esto es adaptable a cada zona. Digo, por ejemplo, todos saben que en Tranqueras hay un gran movimiento de la industria maderera, de la forestación. Entonces, digo, acá muchas veces no nos encontramos con productores rurales propiamente dichos, o capataces o pueblos rurales, sino también que tenemos un gran número de personas que su forma de vida, su fuente de trabajo es justamente la industria de la madera. Entonces, en este pueblo hemos considerado también ese como un ítem más para la selección. Realizó su periódica visita a Tranqueras el promotor regional de ACOR, señor Rubén Silvestre. Dicho promotor se interesó por la marcha de distintas obras en ejecución en nuestra localidad, como el edificio liceal, el local propio del Jardín de Infantes, la guardería Tranqueritas del CAIF, el plan Tranqueras 3 de Mevir, el nuevo edificio de la escuela número 92, entre otros. Recordamos que ACOR brinda su apoyo a todas las obras comunitarias de cada población y las visitas periódicas del citado promotor tienen como objeto recoger inquietudes que le son aportados por la Comisión Local de ACOR. Cabe destacar que este organismo tuvo especial trascendencia para el logro del móvil odontológico que hoy presta funciones en poblaciones rurales del área de influencia de Tranqueras, más precisamente en la actualidad, en la localidad de Masoyer, móvil que fue entregado a ACOR Tranqueras el pasado año. Pasamos ahora al deporte, destacando que en la pasada sesión de la Liga de Fútbol de Tranqueras quedó establecido el calendario de actividades 1993, comenzando el 28 del presente mes el torneo de juveniles con la participación de los cinco clubes locales. Posteriormente se desarrollará el torneo Pioneros del Fútbol Tranquerense, torneo de mayores y donde se recuerda a destacadas figuras del deporte de cada institución. Este año le corresponde aportar el nombre de un deportista al club atlético Tranqueras para designar a este segundo torneo del año. Y finalmente se disputará el campeonato oficial temporada 1993 que este año llevará el nombre del distinguido vecino y destacado deportista de Peñarol y de nuestra selección, Carlos Caraciolo Bautista, fallecido meses atrás. Y ya que estamos en fútbol debemos indicar que es casi un hecho el pase del tranquerense Pedro Berruti al Danubio Fútbol Club de la capital del país. La pasada semana viajó a Montevideo el presidente del club Peñarol, institución tranquerense donde milita Berruti, quien dejó establecido todo para la citada transferencia. En los próximos días tendremos la confirmación oficial del tema y buscaremos llevar a ustedes la palabra de los protagonistas. El Jardín de Infantes número 138 nos hizo saber la integración de su comisión de fomento para el año electivo 1993. Es su presidente Annie Aires de Silva, secretaria Nancy Tribel de San Martín, tesorero Miriam Gutiérrez de Dorce, y lo secundan una lista de 17 personas entre padres y vecinos. Como primera actividad benéfica, esta comisión de fomento ha organizado una promoción que está ya a la venta a tan solo dos pesos los dos números y tiene como premios pasajes a Montevideo, elementos de cocina y cosméticos, donaciones de empresa CUT, tienda a la campaña y farmacia tranquila respectivamente. Y ya que hablamos del Jardín de Infantes número 138, debemos destacar que este fin de semana, más precisamente el día sábado, unieron fuerzas para comenzar la edificación del local propio del citado centro escolar, el Rotary Club, comisión de fomentos, padres, docentes y vecinos. Sobre los trabajos iniciales de esta importante obra que se realiza en convenio entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Rotary Club Tranqueras, dialogamos con un miembro del Rotary Club. Bueno, como ustedes pueden apreciar acá, hay dos planos, un tanto o sensiblemente diferentes el uno del otro. Este plano que tengo en mis manos es el plano Curas Exigencias establece el Codicen y el otro era el plano original con el cual suscribimos la firma del convenio. El problema que se plantea es que el plano que nos da el Codicen no es suficiente para albergar ya la necesidad locativa de este momento. Jardín de Infantes en esta instancia cuenta ya con tres aulas y el proyecto que se nos diseña serían para dos aulas. Por consiguiente, lo que buscamos es hacer una adecuación del proyecto otorgado por Primaria y el proyecto que suscribimos inicialmente atendiendo las reales necesidades del Jardín de Infantes para crear una tercera aula pero además dotarlo del comedor y la sala de cocina y despensa y demás que no estaban previstos en este proyecto que es sensiblemente menor al proyectado inicialmente. En cuanto a la copia de material y la preparación del terreno ¿cómo están las cosas? Con respecto a la copia de materiales debemos manifestar que en este momento precisamente se está haciendo la realización del traslado de materiales que ya se habían acopiado parte de ellos inicialmente en base a los buenos oficios de la Junta Local que se ha brindado o ha brindado un apoyo incondicional al respecto hacia el lugar donde vamos a construir. lo que debemos manifestar es de que teníamos proyectado en el inicio de hoy precisamente dar inicio el puntapié inicial con el trazado del delimitado de la obra y ya digamos el lunes próximo ya dar inicio realmente a la parte de excavación y demás para comenzar la parte efectiva de construcción del jardín. Rotary teniendo en cuenta que esta es una obra comunitaria está haciendo una invitación a los padres a la Comisión Fomento y a los vecinos a que se unan en la causa ¿verdad? Sí naturalmente que esta es una obra de todos o sea si bien es cierto que en esto el Rotary Club de Tranqueras tiene un papel preponderante porque ha sido el que ha llevado adelante las gestiones tendientes a lograr la obtención de la suscripción del convenio esto es una obra que necesita del aporte de todo el mundo está realizado o se va a realizar en base al aporte benévolo la mano de obra que generosamente debemos brindar todos los tranquerenses tendientes a lograr de que haya un nuevo centro educativo escolar que albergue a nuestros hijos y obviamente estamos exhortando a todos aquellos hombres, mujeres en fin sin distinción de sexo ni edades a que aporten en buena medida su colaboración porque cuanto más mano de obra consigamos y más rápido obviamente se va a construir ese jardín y tendremos en forma o a breve término si logramos que aúna el esfuerzo la construcción del mismo finalizada y obviamente las consecuencias se van a dar a posteriori bien queridos televidentes esto es todo por hoy gracias por la atención nos reencontramos el próximo lunes el próximo lunes Gracias por ver el video.